Creo que eso es democracia. Fíjese que aquí, según va la brisa, ahí nos movemos. Mire, hay congresos en los Estados Unidos que están en contra, que no son del gobierno. Claro. Sí, mire, yo le voy a decir que en esta elección de este congreso, no se está respetando de cómo votó el pueblo. Y le voy a explicar por qué, en mi opinión. Mire, si el Partido Liberal fuera serio, ya que me estoy diciendo, si el Partido Liberal fuera serio, y el Partido Nacional también fuera serio, ellos dirigirían el Congreso Nacional mañana. Mañana lo dirigirían. Si se unen. No, no, por eso le digo, mañana lo dirigirían, Cecia. Sí, porque ellos tienen 66 votos. 66 votos, no ocupan de nadie. Y ese matrimonio siempre ha existido. Sí, no ocupan de nadie, pero tienen miedo. O cola. Sí, no, saben que no les conviene. No, 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 es que sí les... No, no les conviene, Eduardo. No, sí conviene. ¿Cómo les va a convenir? Es democracia, que un congreso... Yo estoy de acuerdo que ambos partidos, tanto Nacional como Liberal, sí formen parte de la Junta Directiva porque tienen su cuota en el Congreso. Sí, no, no, no. Pero, Cecia, y no era malo ayer que decían que el Congreso dependía del Ejecutivo. No, es que sigue siendo malo hoy. Por eso es que se critica esta lucha de poderes. Porque hay demasiados, se está viendo que se están peleando, pero por el poder, no por los intereses del pueblo. Cecia, los nacionalistas tienen 44 diputados. Y 22 los ideales. Y 22 son 66. Correcto. Tienen uno más. Sí, de lo que se necesita para elegir. Tienen uno más de lo que se necesita. No ocupan del voto solitario de la democracia cristiana. No ocupan del voto solitario del PAC. No ocupan de nadie. Pero se ganarían más el repudio de la gente. No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque la gente no quiso al Partido Nacional en el poder.